La percepción social de inseguridad en Quintana Roo bajó ligeramente de 92% En septiembre pasado a 89% en diciembre del 2018, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizó el 22º levantamiento de dicha encuesta en la primera quincena de diciembre de 2018. En la variable conflictos y conductas antisociales, existencia, la población mayor de edad y más consideró que descendieron los conflictos o enfrentamiento con familiares, vecinos, compañeros de trabajo o escuela, establecimientos o con autoridades de gobierno, al pasar en el tercer trimestre del año de 39,2 a 30,2% en los últimos tres meses del 2018, en el rubro hogares víctima o con algún integrante víctima de robo y, o extorsión, por ciudad de interés en el segundo semestre de 2018, las respuestas de los habitantes encuestados en el municipio de Benito Juárez arrojaron que la percepción es de un 38,1, ligeramente por encima del promedio nacional del 35,8%, en el caso de las personas que sufrieron algún robo o bien, que este se registró en su hogar en el segundo semestre del año, la cifra también se ubica por encima del promedio nacional, 29,9% contra 31,4% en Cancún, el porcentaje de la población de 18 años y más que consideró en diciembre al gobierno de su ciudad como, muy o algo efectivo, para resolver los problemas más importantes, el promedio nacional se ubicó en 21,5%, mientras que en Cancún fue del 16,7%. Justicia cae en dos implicados tras masacre en Bar de Playa del Carmen. La encuesta del INEGI analiza temas como, sensación de inseguridad por temor al delito, percepción, expectativa social sobre la tendencia del delito, percepción, presenciar conductas delictivas o antisociales, conocimiento, y cambiar de rutinas por temor a ser víctima del delito, experiencias, también se analiza la percepción del desempeño de las policías, preventiva municipal, estatal, federal, gendarmería nacional, ejército mexicano y Marina Armada de México como autoridades de seguridad pública, los conflictos y conductas antisociales, existencia, el desempeño gubernamental, percepción, y hogares víctima o con algún integrante víctima, victimización.